Esta encuesta que nos va a presentar la Empresa Eficaz, en voz de su directora general, Elizabeth Alcaraz, nos muestra los estudios antes de comenzar las campañas locales. La Empresa Eficaz estuvo levantando estas encuestas entre el día 9 y 17 de mayo, de esta manera que la información que el día de hoy estaremos dando a conocer es aquella que se recabó entre la población, aun cuando las campañas todavía no iniciaban. En el Valle de Tecomán, la pregunta fue, es sobre intención de voto, si las elecciones para presidente municipal de Tecomán fueran el día de hoy, ¿por quién de estos candidatos sí votaría? Aquí quiero hacer una aclaración de que precisamente como se inició antes del registro de los candidatos oficialmente, hay algunos candidatos que no estaban todavía registrados y desconocíamos sus nombres. De esa manera, en el caso de Tecomán, el candidato del Partido Verde Ecologista, Gerardo Vizcaíno Ayala, no se midió en esta encuesta, igual que el de Movimiento Ciudadano, Hermelinda Anguiano Cadena. Las respuestas que obtuvimos, de quién, por quién votaría las personas de Tecomán, si el día del 12 de mayo, que fue cuando se levantó la encuesta en Tecomán, fueran las elecciones, fueron las siguientes. El 46.5% dijo que Héctor Vázquez Montes del PRI. El 26.8% dijo que Inocencio Espinosa Hernández del PAN. El 3.8% dijo que votaría por Gilberto Fuentes Chávez del PT. El 1.5% dijo que votaría por Carlos Gabriel Padilla del PRD. Quiero decirte aquí que 7.3% de ciudadanos dijeron que no votarían por ninguno de ellos. Y un 14.3% dijo que todavía no sabía o que no nos quería proporcionar el dato. Los indecisos, si consideramos a los, solamente a los que dijeron que no saben o que no nos quieren proporcionar el dato, son 14.3%. 14. Y 7.3% dicen que por ninguno. Si sumamos los dos, tanto el ninguno como el no sabe, pues tendríamos un 21.6%. 21.6%, que es mucho, ¿no? Sí, para el inicio de las campañas. Conforme se va avanzando en la campaña, ahorita que llevan 13 días, seguramente ese porcentaje o esos dos porcentajes ya se redujeron. En el caso de Colima, las respuestas fueron las siguientes. El 47.3% de la población dijo que votaría por Federico Rangel Ozano del PRI. El 20.8% dijo que votaría por Pedro Peralta Rivas del PAN. El 11.5% votaría por Nicolás Contreras Cortés del PRD. El 1% votaría por Mario García Solórzano del PT. Tenemos un 3.2% que no votaría por ninguno y un 16.2% que dijo que no sabe o que no nos podría proporcionar el dato en ese momento. Aquí tenemos 16.2% y 3.2% que serían 19.4%. Así es. Sí es menor el porcentaje de indecisos que tenemos en Colima. Villa de Álvarez. El 47% de la intención de voto el día 14 de mayo era para Enrique Rojas Orozco del PRI. El 13% para Gonzalo García Moreno del PAN. El 9% para Petronilo Vázquez Huelvas del Partido Verde Ecologista. El 3.3% para Francisco Ceballos Galindo del PT. El 2% para Antonio Reyes Terán del PRD. Y 6.8% dijo que por ninguno, 19% no sabe o no quiso proporcionar el dato. Las entrevistas se hicieron en vivienda cara a cara en los domicilios particulares de los votantes y la cantidad de entrevistas para Villa de Álvarez fue de 400, que nos da un margen de error del 5% más menos. En Tecomán también se hicieron 400, con un margen de error de más menos 5%. Y en el caso de Manzanillo y Colima, las muestras fueron de 600 entrevistas en cada uno de ellos. Nos da un margen de error de más menos 4%. En Manzanillo se realizó la encuesta los días 11 y 12 de mayo. La candidata Armida Núñez García del PRI, la intención de voto en esos días fue de 45.8%. Para Virgilio Mendoza Mezcua del PAN fue de 32.7%. Para Jorge Murguía Castañeda del Partido Verde Ecologista de México, 2.7%. Gracias por ver el video.